Para el viento una cometa, para el lienzo un papel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón, para la guerra nada más. En Cali la paz es con vos, una invitación que nos han hecho, y aquí nos encontramos tomándonos un tinto por la paz. La importancia de este evento es para mí el que la gente del común puede hablar de la paz, el que podamos diseñar el camino de la paz que la sociedad colombiana quiere. En La Habana se está diseñando un camino, pero ese no es el camino único, hay muchos caminos para ir a la paz, y para que la sociedad colombiana entre en la paz, tenemos que hacer y recorrer estos caminos, estos caminos del tinto, de la conversa, de la reconciliación, de la reconciliación entre los seres humanos y de la reconciliación con la naturaleza. Este espacio de confluencia y de tinto por la paz, cuyo lema es La Paz se hace con vos, es el resultado del encuentro de una serie de organizaciones sociales, políticas y culturales de la región, que a raíz del naciente proceso de paz con las FARC, nos hemos dedicado y nos vamos a dedicar a la tarea de empezar a trabajar para este Valle del Cauca y para Colombia una propuesta de Pedagogía por la Paz. El tinto por la paz es eso, varias organizaciones nos estamos encontrando, respetando todos y cada uno de sus quehaceres y su pensar, pero con un objetivo muy concreto, empezar a construir una paz para el Valle, para Colombia, una paz donde empecemos a recuperar la palabra y donde como hemos venido sosteniendo, ya las balas se van a cambiar por el rescate, el diálogo, la conversación. Estos espacios son muy importantes, son espacios de confluencia de diversos sectores que estamos preocupados por el tema de la paz, pero igualmente en qué consiste la paz, no es hacer la discusión que nos presentan todo el tiempo los medios de comunicación, que la paz es la panacea o que vamos a llegar al final de un conflicto, es precisamente motivar los conflictos desde los mismos sectores sociales, es precisamente encontrarnos nosotros con nosotros mismos, como a partir de ahora somos quienes lideramos nuestros derechos y quienes exigimos nuestros derechos, y es la necesidad urgente, la necesidad histórica de fortalecernos organizativamente para poder enfrentar lo que se viene ahora. La invitación es para que nos acompañen, para que construyamos todos a través de la Mesa Social por la Paz, una paz que sea con justicia social, una paz donde todos y todas nos sintamos representados, donde nuestras problemáticas, los distintos conflictos, nuestras distintas percepciones que tenemos de la paz puedan confluir en ese espacio y podamos hacer posible el sueño de la paz, de la paz con cambios, con justicia social que tanto necesitamos en este país. Necesitamos que los caleños y los colombianos entendamos que lo que se viene es lo más interesante, es lograr que es lo que se pacte en eso, lo que se conoce como los acuerdos, los acuerdos, perdón, se cumplan y que definitivamente llegue a esta región y llegue a este país lo que muchos anhelamos, una paz con justicia social, donde todos tengamos la oportunidad de estudiar, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de tener vivienda, la oportunidad de poder disfrutar con nuestros seres queridos. Eso es este proceso de confluencia de Tinto por la paz, por eso la paz se hace con vos.